Esto me ha entrado todo, chica, tú, a ver dónde me lleva No me he abierto una ventana, creo Vale, espérate que siempre me llevo en esto, ¿vale? Me salió un lobo de chanco No, no va a ir Última no soy, ya no Hostia, me he cargado todo, tío Si es que está claro que ahí no va a haber nada Pues toma, menudo a hostia Se ha destruido demasiado, te digo Perfecto, la verdad Toma Valkyria No, ¿qué hace? What? Sube, 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 estamos aquí arriba Solo hay uno, ¿vale? Vente, vente, sube Uf Buena Puta cámara todo el rato, tío Tío, eh... he querido tirar la cegadora para que rodara hacia delante Y la ponen en el suelo, ¿sabes? Para que se vaya para abajo, digo, no me lo creo Qué fuerte, tío Tiro la cegadora, bueno, iba a tirar la cegadora en plan para que rodara Y la clave en el suelo, ¿sabes? Digo, no me lo creo Digo, no, no, no la pongas, hombre De hecho, en piano suele haber siempre gente Tiene que ser aquí un equipo bastante bueno en plan de, yo qué sé, equipo Para que no haya nadie ahí Pero el hecho de que hay piano es muy difícil defenderlo Pero la mayoría de la gente, pues, no tiene ni idea, como yo Y se pone a... ahí dentro Vamos otra vez con Jintu, a tope Y lo siento, Morgan, pensaba que estaban los dos conmigo Lo estaba escuchando para el que te iba Ah, no, no te preocupes De hecho, no te voy a engañar, no sé qué hacía el power ese ahí abajo O sea, dos para dos, su compañero ha muerto arriba Y él sigue aquí abajo Y además la as, te digo, por la as no era Porque la as estaba por aquí sifteando todavía desde hace un buen rato Con el set as Bueno, ya sé por qué esta estaba aquí Porque es una fraker de cuidado, tú La isla es una fraker de cuidado, tú Tía, te invito al pasar por ahí, ¿sabes? Digo, no sé por qué, pero me imaginaba que abría un Kaskhan, tío No tiene sentido, ¿sabes? Ah, de hecho, la isla ha sido la que ha sido por aquí, ¿verdad? Sí No, ha sido alivio, ¿no? Es el alivio Hay que hacer esto rápido No No me he dejado moverme, tío No podía moverme, tío Joder A ver qué me parió ¿Qué tengo que hacer para que me hagas participar en un caramelo, profesor? Es que me gustaría que me enseñase En una R6 Academy Pues no lo sé, la verdad es que no lo sé Tengo la serie un poco parada Porque eso, ahora mismo no estoy para enseñar a nadie en ese sentido No estoy para... ¿Por qué? No sé, hay muchos escalados de los mapas que ni me acuerdo Antes he dicho esto que era blanca ¿Qué era esto? ¿Blanca o roja? No me acuerdo, o sea Pero por eso, esto un poco me hace pegadillo Pero nada Ahora en esta nueva temporada me pondré de nuevo las pilas Es que esta nueva no me ha gustado nada, tío No sé De las más aburridas en ese sentido Bueno, igual no es la más aburrida Si no... No sé, ¿sabes? No sé Como que igual ya me lo esperaba todo De saber de lo que iba a venir ¿Dónde estaba? Ni idea Estás escuchando algo por aquí, tío No me acuerdo Lo sabía, tío Es que lo puto sabía Meta roca, ¿vale? Digo, estoy escuchando algo a la derecha, tío Aquí metido Pero no me acordaba si ahí se podía meter alguien No me lo creo ¿Ves? Hay un pedazo de huevo que te cagas muy grande Pensaba que eran todos asientos, tío En plan, si son todos asientos No hay hueco No, nos han sacado una ronda, está bien Le llevamos dos rondas de ataque Vale, ahora viene lo más fácil, entre comillas, ¿vale? Y siempre digo que defender es más fácil que atacar Porque la gente Es más fácil Que se quede quieta Y espere a que pase algo A que tenga esa persona que hacer algo ¿Tal cual? Por lo menos en general La gente suele ser más parada en ese sentido Por eso suele ser más fácil defender Vamos a ir con No sé con cuál Veritamente digo Una valquiria, va Una valquiria No tengo solamente un élite favorito Surman, no lo sé Acabo de perder cuatro partidas seguidas De... Estoy bien en fe No pasa nada, compañero Vale, han abierto, vale A ver que es un buen en fe Eso de cuatro partidas seguidas Es un poco... Uf Me duele aquí en el corazón En la nueva temporada Pronto Y tengo que decir que muy, muy pronto Aún más pronto Os podré decir algo, vale Porque... Bueno, supongo Supongo que podré decirlo Bueno, no, no No sé si puedo decirlo Ah, sí que puedo, sí Bueno, sí, no No pasa nada Que voy a probar los nuevos personajes No puedo decir el tiempo y tal Pero voy a probar los nuevos personajes Así que tendréis Todo lo último de Rainbow Six Oh, tío, no he puesto cámara, tú Me sobra un castle ¿Quiereis que lo ponga un... Hostias, que me ha puesto el hocico, tú Doc, necesito la tuya Voy por la tuya Thank you Thank you Me ha puesto el hocico bueno, eh Ahorita hay que rusen, ¿vale? Venga, no voy a decirle nada a castle, ¿vale? En este caso a Pato A ver si es capaz de... De saber... Con la defensa ya hecha A ver si es capaz de hacer algo aquí, ¿vale? A ver si sabe leer la... Hay un blackberry en la ventana de aquí Vale, vale, sí Vale, esa pira... De arriba Porque es muy importante el tema de hacer una buena defensa Pero también es importante saber leerla Es decir, saber cómo... Hacerlo, vaya Muy buena... Casi muy buena Tenemos gente arriba abriendo te hechos, ¿vale? What the fuck Esta gente, ¿qué pasaba ahí? No me lo puto creo, tío Vaya traijar de los cojones, ¿eh? Madre mía Cuando he visto el techo y tal Digo, madre mía Los tres arcillos, tú En defensa Son todos muy... Muy avispainos Son todos muy... Para ver eso Tírate al suelo Y lo ves por debajo de la puerta Dos, ahí está Hecho, en defensa Son todos muy... Ah, venga Vamos a por ellos Son todos muy frags Pero en ataque Vamos, todos cagados, tú Con calma, con calma Que no te escuche Están entrando ¿Vale? Apunta Enténete Venga, esto se hace No preocuparse, ¿vale? Esto se hace A estos les ganamos Compañeros Vamos abajo Si no, no, vamos abajo Por ejemplo, es que Pato Si te das cuenta Pato hace la defensa Pero no sabe por qué lo hace ¿Sabes? Yo creo que es que nos lo ha visto hacer Pero no sabe por qué lo hace Porque casi detrás de eso Está bien puesto De hecho voy a ir con una... ¿Una P90? Sí, pero la P90 Tiene que ser En verdad es que aquí Lo bueno es un Jagger Vamos con un Jagger Ah, aún no me lo creo Qué va... Qué puta basura O sea Esto, te digo en serio Esto deberían cambiarlo Porque es puto ridículo ¿Vale? Tengo elegido En este caso Tiene cogido a... A Rook Creo que era ¿Vale? En último momento he dicho En último momento he dicho Digo, hostia, venga Voy a coger un Jagger Que aquí es importante el Jagger Piqueo el Jagger Y como el Jagger justo Lo acababa de coger un compañero Me pique un personaje adatorio En plan, no tiene sentido, coño No me pongas un personaje adatorio Quitándome el que tengo Es absurdo, tío Muy... No sé, es ridículo, tío ¿Se me da tiempo con aquello? No Es que no sabe cómo hacerlo el cáser Lleva todo el rondo haciendo lo mismo O sea, llevas todo el rondo haciendo lo mismo No me vuelves la cabeza, por favor Por ejemplo Si esta defensa... Lo que quiere hacer el cáser Aquí está bien, ¿vale? Pero esto hay que reforzarlo Aquí te reforzas uno Y hay un Jagger Si no, esta defensa es absurda No vuelve para nada ¿Sabes? ¿Veis? Y de hecho, él se pira El plan enlace Pero porque no lo ha visto hacer a nosotros Pero ya está Porque para hacer esta defensa ¿Qué está haciendo? Tienen que ser dos personas En esta posición Aguantad, ¿vale? Vamos a jugar seguro ¿Quieres jugar Traehar? Jugaremos Traehar Han abierto la trampa Ok ¿Ojito los techos? ¿Me muevo porque me va a tronear? Está tron A ver, hay que moverse uno para allá Han abierto puerta doble, ¿verdad? Sí, me acaban de romper Vale Un bug que está entrando por el agujero De que estamos ¿De dónde ese? ¿De dónde te ha matado? Desde la barra Que hay afuera ¿Y a ti, Rook? O sea, hacia ti, ¿no? No A mí me ha matado Iku Vale, ese que yo creo Iku, ¿dónde estaba? ¿De la barra? Iku en la barra Estaba Me ve, tío Qué puta basura Qué puta basura, tío A ver lo que me ha visto él Porque yo no he visto la mierda ¿Ves, tío? Qué puta mierda Yo no veo nada, que lo veo Me ha visto toda la puta cabeza, tío Y sí De hecho, yo subía antiguamente Getty al canal Sube carreritas Que es lo que me mola Las carreras son las que más me gustan, tío Me ha puesto ahí Si no, luego ya no lo pongo Saltan, ¿vale? Un herido dentro, ¿vale? Hay más gente dentro Gente, no sé por qué dejáis que salte de... De crear boya Estás de la barra esa Ánima, ánima Están todos dentro, ¿vale? Os he visto eso Fui a la mitad de ahí Este tema de cosita O sea, este tipo de cosita Tenemos que... O tengo que hacer alguna guía Para que la gente no... No la lea, vaya Muy buena Último traneando, ¿vale? ¿Por qué? Porque no puede ser que una... Info de ese Vale, aguantamos, ¿vale? Juega esa y no vayas cabrera Que es lo más típico, no vayas Aguántale Si no, rota por otro lado, ¿vale? El tema de un sitio tan obvio como este Que nadie esté mirando aquí Ni nada, diciendo nada O sea, en plan... Venga, mi gente Esto se remonta Te lo he dicho Son cositas que es en plan ¿Cómo explico yo a la gente Que eso hay que defenderlo? Es que es... Es por lógica, ¿sabes? No podemos dejar que se tiren de ahí libremente De hecho, se han tirado Creo que han sido tres personas Las que se han tirado Sin que nadie dijera nada O que todos estuvieran ahí ¿Vale? Por eso hay que meter ahí Un poco más de presión en ese sentido Había que... Claro, eso me esfero Bills Estaban todos por fuera Y los que estaban dentro Realmente, por ejemplo Yo estaba... Yo estaba distraído Porque estaba mirándole esto Pero eso se supone Que tienen que estar más atentos Se supone, ¿vale? Que tampoco te digo Que también estamos aquí Me he hecho una risa ¿Sabes? Pero si queremos jugar todo esto bien Y si tenemos en cuenta Que es un equipo bastante tráiler De los otros equipos ¿Sabes? Que además eso Que los dos que estábamos dentro de punto Pues tampoco estamos bien colocados ¿Vale? Yo estaba mal puesto De hecho, yo he llegado tarde Y de hecho, cuando yo he llegado tarde Y he visto Que me han troneado Y justo he dejado el drone Y digo Hostias Sí, costina Digo, esto significa que ya están dentro ¿Vale? O han saltado por aquella ventana O algo por el estilo Pero significa que ya están dentro Según el drone que he visto ahí Digo, están dentro ¿Y qué tal las cosas ahora en España? Sí, de hecho El día 11 Que es mañana Aunque, bueno Cuando suba este vídeo Será día Día 11 hoy ¿Vale? Ya podremos salir El día 11 podemos salir ¿Vale? En plan De una De una De una casa a otra De hecho Aquí se va a venir a mi casita ¿Vale? Por eso mañana Igual no hay directo Y si lo hay Es más temprano No lo sé ¿Vale? ¿Cuál de ellas? En las que estamos más cerca Son blancas Están más cerca Vale, sí Blancas Ok, ok Se lo llevamos aquí A la otra estrella Poquitos caderas ¿Vale? Vale, tenemos que ir a El cuartillo este Aquí En Salavis ¿Vale? Voy a tirar blanque No, Zulman Nunca vayas solo Y menos con el Zedas Tío Encima eres una Kali No tiene ningún sentido Que estuvieras allí Tal cual No tiene ningún sentido Eso, tío Que acabas de hacer Mira que os digo siempre No, no pasa nada No pasa nada Pero para otra ya lo sabe No tengo nada Tío Estás en las escaleras Del fondo Son de mi izquierda, tío ¿Qué ha sido eso? ¿Habéis visto algo aquí de derecha? Él ha muerto, ¿vale? No, no Vale, vale Vale ¿Qué ha sido eso? Voy a por el Zedas Está todo el rato Escondida aquí la cabrona, tú Me quedo sin alformilla, tío Tenemos que ir todos a por el Zedas ¿Vale? Zacher Tú también Es a eso a lo que me refiero Que es más fácil ir a defender cada cal Porque por ejemplo Zacher en este caso Está esperando a que pase algo Estaba totalmente quieto Sin hacer nada Y es un defensa Pero te lo puedes permitir Porque tienen que venir a este tipo Pero en ataque no Que eres tú el que te mueves Voy a entrar por nevera Ok, ok Me quedo sin alformilla, tío Bueno, me falta No me la tengo Lo que me falta es la La he hecho el rato Que me he pegado Vale, ¿cás que ha muerto? Hay que aparecer, ¿vale? Buenísima, Pato Muy buena No puedo moverme Qué buena Muy buena Por ejemplo, este tipo de errores así Son de novatillo El tema de dejar Mejor dicho Ir tú solo con el Zedax Y encima Cali O sea, qué tipo de persona Qué tipo de De loco Va con Cali ruseando, tío Bueno, y tampoco ruseando Porque encima iba despacito Le falló un montonazo de balas al Jager Cuando iba siguiendo la escalera ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado A tirarme para la izquierda Con el teclado, tío O sea, de hecho Normalmente siempre me veis aquí En esta posición ¿Vale? Aquí sí que tengo espacio Para verme Pero si me pongo a la izquierda Pues no tengo una mierda de espacio ¿Alguien puede abrir rotación? Y por ejemplo Que da igual que sean novato Me refiero Que da igual que sean No voy a tener en el juego No pasa nada Todos cometemos errores ¿Vale? Por ejemplo Yo aquí En vez de ir directamente A por el tío ¿Podría haber ido a por el pavo? Pues sí, obviamente sí De hecho, eso Por mi parte Sí muy fragges Digo la verdad El tema de rematar Al Capcan Que te había tirado Pero ¿Sabes qué? Que pensaba Que íbamos a Hay que cerrar fumadores ¿Vale? O piano Uno conmigo ¿Vale? Falta uno Yo de verdad Pensábamos que íbamos a morir Porque si el casco No hubiera sido inteligente Se hubiera El casco no El tachaca Si el tachaca hubiera sido inteligente Se hubiera ido a esconderse Pero no lo ha sido Por eso hemos ganado Porque no ha sido inteligente Rapelein ¿Vale? No sé dónde Está rompiendo la brejita eso Rusia en blancas ¿Vale? Guarden Deberías ir tú primero Por si es bleach Tú lo contarías Es un escudo Es un escudo Me tiró y por Ojito ¿Vale? Muerto Piano Lo cae bien piano Ojito piano ¿Vale? Tenemos sedas Vale, vale Ojito piano Vale, rapelein Guarden Quédate quieto No te muevas Quieto No, pero no te Quítate de ahí Te voy a pegar de clara boya Ojito ahí, ¿vale? De hecho, quítate ya de ahí Zulman, quítate de ahí Que también dice que clara boya Más chico No se mueve ya Tenemos unos blancas ¿Vale? Ojito guarden blancas ¿Vale? Estás ya metido Buenísimo No te has tenido que mover Zulman Estamos aquí los dos Como rotas ahora Aguantad, ¿vale? Ten cuidado con el Z No, le he hecho muerto El Z está en blancas ¿Vale? Las escaleras Aguante sin problema Pata Buenísima ¿Está contigo? En piano Ni por asomo Está afuera Vale Se ha ido con el Z de afuera Te ha comido con blancas ¿Vale? Parece muy importante Zulman Fíjate que no te acostumbras A jugar con patos Pero Ah, si escuchar No está ni de coña allí Vale, no lo marques No lo marques Vale, apunta tu barroja Aguanta Con calma Muy buena Madre mía 19-3 19-3 Muy buena Menos mal que no tienes de caso Con el de piano ¿No? No, NT Ha sido buena Buena partida, chavales Vale Buena partida, chavales